Oye, que no me toques la puerta, que el negro está cocinando Buen día, bienvenidos a otro videito de Sabores de Ruta Les presento a mi hija Lori, ella está dormida Vamos a cocinar con ella hoy Para que las mamás vean que no es difícil cocinar con un bebé en un fulat Hoy vamos a hacer la base de una tarta o pascaflora, como le quieran llamar Es re fácil, ¿por qué la base? Porque arriba le podemos poner lo que nosotros querramos Puede ser dulce de frutilla, de durazno, dulce de membrillo, lo que ustedes quieran Vamos a hacer la base y ustedes después eligen lo que le van a poner Nosotros en este caso le vamos a poner una mousse de algarroba Que después va a ser jere y seguramente también vamos a subir el video Les cuento lo que necesitamos Nosotros vamos a usar harina integral, vamos a usar una taza y media Vamos a usar azúcar mascavo, son tres cuartos de taza Bicarbonato de sodio, que vamos a usar una cucharadita Igual después las medidas las vamos repitiendo Polvo de hornear, también una cucharadita Dos cucharaditas de aceite de oliva Y después puede ser agua o podemos usar leche Nosotros a veces usamos leche de avena o leche de arroz En este caso vamos a usar agua porque no tenemos preparada leche Bueno, esto es así Vamos a poner primero la harina Vamos a medir Una taza y media Vamos a echar los tres cuartos de taza de azúcar Esta es una receta súper fácil, no tiene muchas complicaciones Mezclamos todo El agua le vamos a ir poniendo a medida que vayamos logrando la consistencia que necesitamos Es una cucharadita de bicarbonato Una cucharadita de polvo de hornear Y dos cucharaditas de aceite de oliva Hola hija, ¿te estás despertando? Mamá está cocinando algo rico Le vamos a agregar una pizca de sal Es la penita para que realce el sabor Vamos a ir agregando el agua Hasta que logremos la consistencia que necesitamos La consistencia que necesitamos es una masa húmeda No tiene que quedar muy seca Para poder desparramarla bien en el molde Vamos a ir agregando Vamos a ir revolviendo No importa que se formen esos grumitos Porque después cuando lo amasamos se disuelven Me suele pasar que me paso de agua y le tengo que agregar harina después Perdón, me parto Bueno, ahí estaría con el agua Ahora lo vamos a amasar Pero si se pasan de agua, como ahora, por ejemplo, que me pase siempre No importa porque ahora cuando lo vamos amasando le vamos a ir agregando harina en la mesada Entonces se va a ir uniendo todo y no va a sobrar Si quieren la pueden amasar en la mesada o la pueden amasar directamente Si no se pasaron de agua en el bol y la pasan al molde Eso como ustedes quieran Bueno, acá ya tenemos la masa El amasado no es mucho, es más que nada para unir un poco la harina con los otros ingredientes Porque después la desparramamos bien en el molde Vamos a aceitar un poquito apenas el molde Porque acuérdense que ya tiene aceite la masa Pero un poquito para que no se nos pegue También depende mucho del molde Este por lo general no se pega porque es práctico Se te saca la base Pasamos bien, desparramamos el aceite Antes y bien comenzamos teníamos el horno prendido al máximo Yo siempre lo hago así, prendo el horno al máximo Y cuando voy a ponerlo en la masa lo bajo al mínimo Y ahí esperamos que la masa es esto Vamos a desarmar Y como es bien aceitosa la podemos desparramar bien Aunque se vaya desarmando Después la unimos bien con los dedos Si quieren se pueden mojar las manos un poquito con harina Para desparramarla más rápido Lo ideal sería que quede una masa finita Porque nos ha pasado que por ahí nos ha quedado una masa muy gruesa Y después el relleno es muy poquita Yo creo que esta Si, ahí estaría bien Bien finita Y les va faltando más así como ven ahí Vamos a agregar Como un juego de chicos Es más, si tienen chicos Los pueden poner a hacer esto Que es re fácil No es nada complicado Lo que si tienen que tener cuidado con el molde Porque por ahí algunos son medio filosos Los chicos no se lastimen Parece que esta medio gruesa más No Puede que nos sobre masa La podemos guardar No pasa nada ¿Cómo se guarda la masa? La ponemos en un papel film Y la ponemos en el freezer o en el congelador O en lo que tengamos O si quieren Si van a hacer pasta flora Pueden hacer los rollitos Y le ponen arriba Una vez que tengan puesto el dulce ¿Si? Pero en ese caso Sería que le tienen que poner el dulce En el momento de chorro al horno Y hacerle los rollitos Porque los rollitos también se cocinen Nosotros en este caso no Porque lo vamos a hacer tipo tarta Si, desparramen bien en los bordes Mi hija está re tranquila Ella re pancha Ni cuenta se da que la mamá está cocinando Ahí estaríamos ¿Si? Así como está La metemos al horno Y lo bajamos al mínimo ¿Cómo sabemos cuándo está? Como todas las preparaciones Las pinchamos Cuando el cuchillo sale sequito La preparación ya está Vamos a abrir el horno Bajamos Y ahí está Bueno, ya apagamos el horno Vamos a sacar Nuestra masa Hace un ratito Venimos La pinchamos Y ya estaba Tenía razón Que era bonita Esa que suena es mi otra hija O si Que la tiene un papá Bueno Para desmoldarla Hay que Desmoldarla Enfriar ¿Si? Bueno Hola Acá vamos a hacer La mousse de algarroba ¿Si? Los ingredientes Que necesitamos Son Azúcar mascavo Harina de arroz Y harina de algarroba También en esta receta Vamos a usar 100 centímetros cúbicos De leche materna Vamos a empezar a probar Recetas con leche materna Ya que Andrea tiene una producción muy alta De leche Así que Bueno Vamos a empezar a probarlo O sea No No creemos que vaya a quedar mal Porque tiene una buena materia grasa También la leche Así que Está bueno para Para empezar a incursionar un poco Con Con leche materna Además de lo nutritiva que es Porque también es muy nutritiva La leche materna Para el humano Es muy nutritiva Si bien No nos nutre Completamente En Los requerimientos diarios Tiene Unos buenos aportes Nutricionales También La harina de algarroba Es justamente Viene del algarrobo Si Es la chaucha del algarrobo Que después Se procesa Y se Y se hace harina Tiene un sabor medio dulzón Y sirve para reemplazar el cacao Por ejemplo En las preparaciones Queda muy muy bien Siempre hay que ir buscando A ver La intensidad que tiene Porque es un Es un producto fuerte Que hay que ir regulando La cantidad que echamos Para que no nos pase de amargor Porque si no También tiene Es dulce y amargo Entonces Por ahí nos puede pasar Queda muy muy amarga La preparación Si nos pasamos Así que hay que ir viéndolo Es muy buena nutricionalmente También la harina del algarroba Porque tiene mucha fibra Si También tiene mucho Calcio Mucho hierro Y poco sodio Y lo que está bueno también Es que personas Que tienen Que son celíacas También pueden consumirlas Ya que no Contiene gluten Así que Es un producto muy bueno Y muy versátil También eh Así que bueno Vamos a empezar Primero yo voy a echar El Una preparación anterior Que tenía Ya también De esta misma mousse Que Pero no me alcanza Para Para completar La tarta Que hizo Andrea Hoy se lleva En un bonus track Dos recetas en una Esta Esta mousse También se puede echar En cualquier plado O sea Se puede preparar Para Como postre Directamente Se lo puede decorar Con una frutillita Por ahí con algún tipo De fruta Bueno Vamos a echar Una cucharada De agarroa Una cucharada Chiquitita Leche Vamos a meter Las manos Es lindo Asuciarse también Siempre Con las manos limpias Y Empezamos a Obviamente Es de mousse Si La consistencia Tiene que quedar Obviamente Es de mousse Si Bien Lo que yo voy a hacer Voy a usar toda la leche Porque Para que no se eche a perder Después si no hay que congelarla Y por ahí Es medio Es mengonoso Preferible Sacarse Y usarla En el momento También Para los chicos Es muy bueno Si tienen un chico Mas grande Y un bebe También le pueden dar Leche chocolatada A su hijo Mas grande Con la leche materna Directamente En vez de darle leche de vaca Bueno Ahora le vamos a empezar a echar Va a ser Harina de arroz Si Harina de arroz Tampoco tiene gluten Así que también es apta Para celíacos No tiene un sabor particular Si No No va a marcar En la mousse Un sabor a arroz Por ejemplo Y lo que si le va a dar Va a ser una textura Porque tiene una textura Mea granulada Así que le va a dar Una buena textura Voy a echar dos cucharadas Para ir probando Esto se trata de probar Siempre a ojo Tres Tres cucharadas Como vemos Todavia sigue muy muy liquida Si Vamos a probar A ver como esta De azucar Bien Voy a manchar la azucar Una Dos Tres Tres Voy a echarle cuatro Cuatro cucharaditas de chicas De azúcar mascavo Para lograr una mejor consistencia Y aplacar por ahí un poquito El granulado del arroz Lo que estoy haciendo es Metiéndole una banana Bien madura la banana Si Bueno Y eso es todo Ahí tenemos La mousse Bueno Como último tip Para esta tarta Una vez que volcamos La preparación del mousse Le damos un golpe de horno De 10 o 15 minutos Con Osea En la parte de abajo Más abajo del horno Que la llama le de de arriba Y ya quedaría Cuando vemos que Cambia de color La masa Osea La pro versión De esta mousse Ya esta La sacamos del horno Cortamos Servimos Y disfrutamos Una rica tarta Bueno Nos vemos Y prepárenla Que esta muy buena Muy fácil Y muy nutritiva Chau